Bienvenidos a Forum Actualidad. Por disposición legal, las sociedades anónimas deben contar con reserva legal. No obstante, ¿cómo deben hacerse las apropiaciones para esta partida presupuestal? Sobre este tema se pronunció recientemente la Superintendencia de Sociedades. Si usted desea conocer qué fue lo dicho por la Superintendencia y además conocer nuestra opinión, lo invito a visitar la sección de análisis en www.forum.com.co. Hasta pronto.